Me encuentro muy bien físicamente, he entrenado mucho y trabajado mucho con el personal que hay aquí en el Fuenlabrada, que tenemos un personal muy top y la verdad que encaro esta recta final de temporada con muchas ganas y mucha ilusión. El equipo motivado y con ganas de darlo todo en el partido contra el Málaga, sabemos que es un partido muy importante y estamos entrenando muy duro y dándolo todo para poder encarar ese partido de la mejor manera posible. El Málaga es un club histórico, no va a ser un partido muy difícil encima en su campo, en la Rosaleda. Ellos son fuertes, nos van a poner las cosas difíciles, pero bueno, yo creo que el equipo va a poder luchar, va a competir con nuestras armas para intentar poner nuestras armas delante de las suyas que tienen bastantes. Se echa un montón de menos no tener a la afición aquí animando y apoyándote, pero bueno, sí que sentimos bastante su apoyo desde lejos, por las redes sociales, por los mensajes que nos hacen llegar y queremos que sea así de aquí a final de temporada porque creo que lo necesitamos bastante y ellos siempre son nuestro mayor apoyo. Veo al equipo con ganas de sumar victorias, de dar un pasito hacia adelante, que creo que es lo que nos falta porque estamos compitiendo muy bien, eso tenemos que seguir y el equipo sabe que siguiendo en esta línea y dando ese pequeño pasito, adelante podemos seguir sumando y sumar bastante de aquí a final de temporada.